Música Hermanos, hermanas, estamos en cuaresma. Tenemos que aprovechar este tiempo de gracia, tiempo favorable, para convertirnos. Este es el tiempo. Probablemente, si vemos nuestra fecha de cumpleaños, nos daremos cuenta que hace día que nacimos. Pues probablemente ahora es la última oportunidad que yo tengo de convertir mi corazón al Señor. Que ha abierto sus brazos en la cruz por mí. Que ha muerto en la cruz por mí. Por eso, yo ahora, en este tiempo de cuaresma, voy a hacer un gesto. Le voy a entregar a Él también este corazón que Él tanto necesita. Hay unas palancas, hay unas ayudas a través del sacrificio, de la abstinencia, de la limosna, de la oración. Todas estas ayudas que pone la iglesia en el tiempo de cuaresma. Por tanto, a través del sacrificio, yo puedo, poco a poco, ir bordeando mi corazón y haciendo que mi voluntad decida hoy y siempre abrazar la fe en el Señor. No deje que esta cuaresma sea una cuaresma más. Esta es la oportunidad. Me convierto y creo en el Evangelio.